Hola, hola, buenas noches. Vamos a continuar con el segundo video introductorio de Apple Esencial para los chicos que van ingresando nuevo, ¿verdad? Ya se les había dicho en el video anterior cómo crear los perfiles para sus cuentas y cómo, dónde pueden buscar las extensiones para instalarla. Ahora vamos a hablarles un poco sobre estas extensiones. Acá, por ejemplo, tenemos... vamos a hablarles primero del multi, el lapicito este. Él lo que nos hace es identificar... vamos a abrir esta tarea... identificar cuáles son las correcciones que estén en guía o las que te van a preguntar. Vamos a empezar con esta tarea. Esta tarea tiene 5 preguntas y según esto, nos dice que es 5 de 5, lo que quiere decir que debe tener... debemos realizar de las 5... debemos realizar las 5 buenas porque si pasamos 4, nos raspan una, no nos va a dejar avanzar. Tenemos que tener las 5. Es 5 de 5. O sea, o lo haces bien o lo haces bien. Entonces, bueno, este task tiene su video. Lo pueden buscar fácilmente por el nombre de la tarea. Entonces copian el nombre de la tarea, vienen acá al buscador, copian el nombre del task y allí le va a dar resultados de las publicaciones que se han realizado. Yo sigo que mi internet es bastante lento, por eso no están viendo los resultados. Pero acá les aparecen ustedes, lo que hacen es bajar un poco y allí van a ver, aquí está. Aquí está el video y la guía de la tarea. Entonces ustedes pueden ver allí cómo se realiza la tarea. El multi lo van a dar en el canal de asesoría, bien sea los editores o los asesores. Él le entrega varios nombres de la información que nos están pidiendo. Por ejemplo, aquí lo que estamos buscando son nombres de empresa. Entonces, acá está el nombre de la empresa, está la dirección que me dan. Nombre de empresa, esto va a estar en la guía. Nombre de empresa y su respuesta. Nombre de empresa y su respuesta. ¿Verdad? Nombre de empresa y su respuesta. Tenemos cinco empresas, cinco empresas. Entonces, todas las que tengamos allí como revisión van a estar en el multi. El asesor o editor te lo va a dejar en asesoría, te va a dejar todos los que tengan la guía. Tú vas a copiar todo eso. Voy a copiar en este caso uno solo. Pero allí te van a pasar una información como un blog de nota o algo para donde estén todos los que ya tienen montado la guía. Entonces, tú vas a tu extensión del multi. Le dices aquí al más que vas a crear uno nuevo. Le das a no. Le das a próximo. Pegas aquí la información que, como vuelvo y repito, está apareciendo uno solo porque es el que estoy copiando. Pero debe ser la lista de la que te den, ¿verdad? Y acá arriba puedes colocar algo que te haga saber que es de esa tarea. O le pones cualquier cosita porque igual yo recomiendo, vamos a añadirlo. Yo recomiendo no acumular tantas aquí, tantas en lista. Porque a medida de que la lista se va haciendo larga, este perfil, este navegador se va poniendo muy pesado. Entonces yo lo que voy haciendo es que los que ya no estoy necesitando los voy eliminando. Los doy a la papelera y los voy sacando. Entonces fíjense, en un quiz, ya lo dije, me van a revisar todo. En este caso, hay quiz que dicen aquí 4 de 5, que quiere decir que si me equivoco en una, igual voy a pasar. Porque es 4 de 5, puedo pasar con 4. Pero en este caso son 5 de 5, o sea, las tengo que tener todas buenas. Entonces, en un quiz, si yo tengo ya el multi, todas me deben resaltar así. Las que me resalten es porque están en la guía. Entonces yo voy a la guía y yo voy a encontrar esta empresa. Quiero mostrarles también, vamos a abrir la guía aquí. Porque quiero mostrarles de una vez en este mismo video, cómo buscar en guía. Ok, entonces vamos a suponer que ya pasamos nuestro quiz. Todas las preguntas pasaron bien. Bien, entonces acá nos cambia, ya no es quiz mode porque ya no es un examen, ahora es word mode, modo de trabajo. En ese word mode, solamente una es la que van a revisar y las demás tú la vas a hacer lo mejor que puedas, según cómo trabaje el task. Esa que me van a revisar en guía es la única que se debe resaltar. Las demás no se van a resaltar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad? No, yo no le veo la gracia de que eso se subraye porque, o sea, ahora te cuento cuál es la ventaja. La ventaja es que si esta no se subraya, a ti te va a tener que, te va a tocar buscar una por una en guía. A ver si esta es la que me van a corregir, voy a guía. Esta es la que me van a corregir, voy copiando y pegando una por una buscando en la guía. En cambio, cuando yo entre a la tarea, que vea la que está subrayada, ya yo no voy a buscar una por una. Ya yo sé que es esta la que va a estar en la guía. Eso me permite a ti ganar tiempo. Esta es la otra guía que nosotros utilizamos. Entonces, de esa manera trabaja el multi para que tú sepas cuál es la que te van a revisar. Este es el traductor. Yo necesito traducir. Ustedes saben que bien pueden traducir la página completa. Y no va a haber problema. O sea, ustedes pueden leernos lo que significa. Pero, ¿qué pasa? Que en guía, sus búsquedas las tienen que realizar tal cual esté el idioma en el TAS. O sea, si el idioma es español, va a aparecer en español. Si el idioma es ruso, va a aparecer en ruso. Si es inglés, inglés. En este caso, va a aparecer en inglés. Entonces, ustedes tienen que copiar así y buscar en guía. Porque si lo buscan en español, obviamente no les va a dar resultado. Si ustedes, entonces, hacen la traducción de toda la página en español. Luego, para seguir en guía, pasan a inglés. Luego, español. ¿Eso qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el botón de enviar se va a desaparecer. Cuando uno hace las traducciones varias veces a la página, el botón de envío se desaparece. Y entonces, les tocará hacer el trabajo otra vez desde cero. Entonces, esta herramienta lo que hace es que te permite sombrear la parte que tú quieres traducir. Con el internet súper lento, obviamente no me va a dejar traducir. Pero, así es como se maneja. Tú sombreas y él te va a traducir qué es lo que dice allí. De manera que evites tú traducir la página para que no pierdas el botón de envío. Aquí está una guía. Por cierto, de eso. ¿Verdad? Vamos a suponer que esta es la empresa que yo estoy buscando. Esta es la empresa que me aparece a mí allá en la guía. Yo la voy a copiar de aquí. Control-C. Ok. ¿Cómo yo busco en guía? Porque esta guía es demasiado larga. ¿Cómo se busca en esta guía de Drive? Lo que se busca es... Usted se detiene aquí. Después que te cargó la guía, le vas a dar Control-F. Él te abre este cuadro de búsqueda. Y aquí es donde tú vas a pegar lo que estás buscando. Debo destacar que estas búsquedas van a ir sin espacio aquí adelante y sin espacio al final. Porque, ¿qué pasa? Que si yo le pongo un espacio adelante, ya ahí lo ven. Desaparece mi búsqueda. Tienen que asegurarse de que cuando copien, vayan desde la primera letra sin espacio acá adelante. Ok. Entonces me dice 1 de 1. Y él me lo sombrea así, en verde. Entonces, este es lo que yo estoy buscando y estas son mis respuestas. Debo responder primero que sí. Copio esto y después termino diciendo que sí. Sería en este caso. Sí. Copio el link que me están dando allá y le coloco que sí. Eso es todo. Así es como se busca en la guía. Bueno, ya les dije cómo trabajaba el traductor. Vamos a intentar una vez más. A ver si me lo... A ver si me lo... Ok. Bueno, no me está traduciendo. No me está traduciendo por el internet. Ok. Esto que tenemos acá es el autofill. El autofill lo que nos hace es que nos ayuda a responder en forma automática los tasks. Y así nos permite ganar más tiempo. Por ejemplo, yo voy a él, le voy a dar clic derecho y le voy a dar opciones para configurarlo. Yo voy a colocar acá. En manager, uno nuevo. Vamos a colocar que me haga uno de yes. Guardar. Ahora. Ya como lo tengo acá, le doy al más y me voy al checkbox. Aquí coloco lo que yo quiero que él me responda. Quiero que me responda yes. Y aquí colocamos uno. Voy a guardar. Ya con esto quedó configurado para que el task en automático me responda yes. Entonces, vamos a actualizarlo para que ustedes lo vean. Suena como un rayito. Y aquí está en automático. Él a todas las preguntas, todas, donde él tenga las opciones yes, él va a poner yes. Porque fue lo que yo le ordené que hiciera. De esta manera yo gano tiempo. Obviamente, sí. Ah, pero esta respuesta era no. Bueno, simplemente la cambio y ya. Se acabó. ¿Sí? Pero el autofill lo que hace simplemente es eso. Ayudarnos a responder el task en forma automática. Esta que está acá es la herramienta de autorefresh. Que él va haciendo las actualizaciones de forma automática. Así como la ven aquí. Que esta tarea se está actualizando de manera automática. Esta extensión yo bien la puedo tener apagada. ¿Por qué? Porque yo tengo en esta cuenta, tengo esta maravillosa extensión que ya les mencioné. También deben, si la quieren, deben contactar a nuestros asesores para que se la asignen a las cuentas. Porque ella va asignada por cada cuenta. Ella lo que hace es que permite abrir los tasks en manera automática. Es lo que hace ella. Este nos permite bloquear alguna lista de trabajo y otras nos permite activarlas. Después, ella lo que va a hacer es que cuando salga un trabajo nuevo, ella lo va a abrir en automático. Porque yo tengo la extensión activa. Cuando salga una tarea nueva, ella me la abre aquí. Sin necesidad de yo venir a buscarla ni nada por el estilo. Por el momento, creo que hasta aquí podemos dejar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.